La Casa de Ámbar Queridos hermanos, estamos en la Casa de Ámbar. Les recuerdo que tienen hermanas menores, que son tiernas, jovencitas. Les pido que tengan respeto, que sean fieles a sus creencias y mantengan la cordura. Si? Si, pobre. Perfecto. Han llegado, bienvenidos. Chicas vengan. Chicas, el Padre Juan. Vamos a caminar con la parte. Vamos a las jardines. Vamos. Quería comentar que hayas... No, 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 no. ¿Cómo te va? Muy bien, mire, quería hablarle un tema con usted. Quisiera que el Padre Juan no nos traiga a nuestra casa. No, no, no. Porque algo está sucediendo con Ámbar. ¿Cómo que? Hay miradas que van y vienen, medias, raras. ¿Se tocan? No, no sé si se tocan, pero algo está sucediendo. Así que yo le pido por favor que el Padre Juan no nos traiga más aquí a nuestra casa. Es algo que no, no se puede, Jesús no se puede permitir. ¿Vayamos? ¿Vayamos, por favor? Sí, sí, sí. Gracias. Vamos a espiarlos. ¡Miren, Monseñor! Padre Juan. Ve mi hermana Ámbar, la verdad, esto es inconcebible. Pero eso es culpa de Ámbar. No, es el Padre Juan. Son los dos. Yo le dije que algo había entre yo dos. Yo le dije... ¡Pero Monseñor, qué atrevido! ¡Esto no hay! ¡Pero yo voy de verdad! Con las hermanitas de un buen amor de Dios. Padre. Padre Juan, me escucho. Quiero confesarme con usted. Dígame. Cometí un pecado. ¿Cuál fue? Me enamoré de Ámbar. Es algo que no puedo ocultarlo más. ¿Y no lo puede manejar? No, Padre. Bueno. Es algo imposible. Pidele a Dios que lo guíe y puede encontrar la luz para que sus pensamientos obscenos y su cuerpo se reprima. ¿Y usted? Cometí el mismo pecado, Padre. ¿Dónde estamos? Se retira. Retirense, ¿no? No, Padre. Retirense vos, vos. ¿Monseñor? Señora. ¿Y los curas? Los expulsos de Monasterio. ¡Ah! ¿Y ahora? Pienso solo. ¿Podría pasar? ¿Aquí? ¿Conmigo? Sí. Tengo que confesarme. Confieso todo así. Adelante. Permiso. Todo eso. Se va. Junto a mí ya no está. El dolor se marchó y mi alma es libre del temor. Comprendí que si estoy aquí es porque yo así lo decidí. Conocer y reconocer que nada es perfecto y el defecto es bello también. Libertad, libertad, no voy a abandonar mis sueños. Libertad, libertad, es tiempo de vivir sin miedo. Yo solo quiero… Li-li-li-li-li.. libertad, 80, sarta Yo solo quiero… Li-li-li-li.. libertad, 80, sarta Yo solo quiero… Li-li-li-li.. libertad, 80, sarta Yo solo quiero… Deja tras el disfraz, quema ya el anti-faz. Tu destino es vivir y sentir, dejando de fingir Puedo amar, no hay oscuridad, hay nuevos horizontes que buscar Hoy mi fe me hace creer que tengo mil razones para tocar el cielo y gritar Libertad, libertad, no voy a abandonar mis sueños Libertad, libertad, es tiempo de vivir sin miedo Yo solo quiero Li, 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 libertad, tatatata Yo solo quiero Li, 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 libertad, tatatata Yo solo quiero Li, 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 libertad, tatatata Li, 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 libertad, tatatata Li, 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 libertad, tatatata Yo solo quiero Li, 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 libertad, tatatata Yo solo quiero Li, 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 libertad, tatatata Yo solo quiero Li, 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 libertad, tatatata Li, 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 libertad, tatatata Li, li, libertad, yo vivo en libertad No tengo que ocultar mi personalidad Li, li, libertad, yo vivo en libertad No me voy a frenar, yo busco libertad Vive y soña en libertad, tú decides a quién andar Hoy tus ojos me van a callar, grita fuerte y escuchar Libertad, libertad, libertad No voy a abandonar mis sueños Libertad, libertad, es tiempo de vivir sin más Yo quiero libertad Li-li-li-libertad Yo quiero libertad Li-li-li-libertad Yo solo quiero Li-li-li-libertad Yo solo quiero Li-li-li-libertad Solo quiero vivir libertad Hoy libertad Hoy libertad